¿Qué te gustaría borrar de tu pasado o sanar? Todos cargamos muchísimas heridas que quisiéramos sanar, pero a veces creemos que no depende de nosotros. Pero yo creo que la peor enfermedad es aquella que no se conoce, que se va cargando en la vida y probablemente no sabemos que ya está, como una especie de cáncer que sigue invadiéndonos, pero no podemos ir a un médico. A Jesús se le acercan muchísimos enfermos, leprosos, inválidos y todos buscan sanar. Todos quieren levantarse y hacer su vida normal. Por eso hoy Jesús te dice a ti, a cada uno de nosotros, es necesario reconocer aquello que nos separa de Él, de su amor, para poder andar en la vida, para poder amar, para podernos entregar. Y ahí está la oportunidad. Hay que reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras heridas, reconocer nuestra enfermedad espiritual.